Bomberos cruzando fronteras es un grupo de traga humos de Washington que desde hace 12 años han capacitado a elementos mexicanos y se encuentran en Tulum para adiestrar a sus homólogos de este municipio con una herramienta llamada Hayler Jack que sirve entre otras cosas para sacar personas prensadas de vehículos además darán entrenamiento con mangueras combatiendo incendios entre otras prácticas este grupo especial de bomberos han capacitado a elementos mexicanos en diferentes ciudades del norte y centro pero es la primera vez que vienen a Quintana Roo y de acuerdo con el instructor el viaje les servirá para conocer las necesidades y brindar todo el apoyo posible a la primera vez que vienen a Quintana Roo y de la primera vez que vienen a Quintana Roo y de